¡Castazo de Barreto! ¡Altísimo por la izquierda! ¡Se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Cura Candela, señores! Barreto voló la cerca por el desfil, su segundo cuadrangular de la campaña y se empata el juego a dos carreras. Bueno, y con el juego de luces, allí en el Parque Universitario de Caracas. Línea de Jeta a la derecha, vienen dos más para los Tiburones de la Guaira y Barreto las impulsa de A2.